A través de tus ojos, a través de tus ojos puedo ver mucho más, ver cosas que no podía ni imaginar, puedo ver el nacimiento y la más pura verdad, el mensaje de la vida que tan rápido puede terminar. Veo como nace y tímidamente crece, trato de acomodar sin el cruel mundo y que se le aparece, es muy propia, hojas y flores se protege, a veces la naturaleza ya no da más, es culpa del humano y su brutalidad, que a diferencia de ti en tus ojos solo hay feosidad, refúgiate algún día que la tierra misma te protegerá. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.